Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde a las 7 en punto dará comienzo la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, impartida por el Dr. Hugo López-Gatell. Los invitamos a que sigan nuestras transmisiones con Notimex TV.